A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer. Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre, y hoy ella es mi mujer. ¿Por qué les mientes y te vengas como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vengas como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Yo te le pedí hasta el viento, que algún día valoraras mi amor. Tu vacas del sentimiento, me casé de la tristeza y del dolor. Hoy en todo es diferente, tengo a alguien que valora, que compre el miedo, que sufre el corazón. Alguien que no busca, que no utiliza, que no busca excusas, alguien que te aroga para encontrar la solución. En cambio tú para que le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vengas como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vengas como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Sé bien que pensabas que sin ti no era nada, te pones por dentro al saber que no es así. Te creías perfecta pero estás equivocada, y hoy existe alguien que me puede hacer feliz. Hoy en todo es diferente, tengo a alguien que valora, que compre el miedo, que sufre el corazón. Alguien que no busca, que no utiliza, que no busca excusas, alguien que te aboga para encontrar la solución. En cambio tú a nadie le cuentas la verdad. ¿Por qué les mientes y te vengas como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. ¿Por qué les mientes y te vengas como víctima inocente? Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Sabiendo que me trataba con la gente, en cambio yo no a ti. Sabiendo que me trataba con ni metatrís, en cambio yo no a ti. Sabiendo que me trataba con ni metatrino y ahí, en cambio yo no a ti.